¡Hola amigos! Y por acá estamos con... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Un tipo que nunca sale en mi canal, ¿ok? Vamos a mostrar tu outfit, ¿listo? ¡Hola, hola! ¡Y hola, Mara! ¡Y Camila! ¡Hola! Te he換o un de docud Y ahora mismo estamos promocionando con los ejercicios fáciles en América ¡Qué! Por acá van a pasar rapidito luego se van a cenitar, pero... A ver, ¿le corta tú ya qué hice? Pero es que la verdad quiero... ¡Ramonet! Y ahora estamos con este bien claro, el pelo más sedoso del vestido. ¿Pone es la segunda vez que le pase a Mora? No, 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 no. Ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Muy buenas, ¿cómo están? 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 Abre el show. Mañana va a ver el show con el Maza de todo tipo. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Bienvenida, ¿qué ha habido? Bien, estoy muy contenta de estar acá, es como la primera vez. La Mona me fascina, me encantó ese nombre. Sí, porque soy mona. Porque soy muy mona, muy mona. Y la Mona Mona se merece desfilar por Alfumbra Roja, te digo, ¿eh? Bueno, mucha felicidad. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo como siempre. Así que adelante y que lo defendes mucho. Bienvenida, 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 bienvenida. ¡Gracias! ¿Qué te parece? Alfumbra Roja. Alfumbra Roja. Como Britney Spears. ¿Qué está pasando? Como dice Facebook. ¿Qué está pasando? Se lo usé que vamos para backstage. Camerinos, backstage no. ¿Para camerinos? ¿Porque ya usted es común? No, sí, la youtuber. ¿Qué te sacas? No, no sé. ¿Tú qué haces acá? Yo estoy buscando un baño. Juan. Hola, peluche. Sí, Eduardo Rebeco. Y Ali. Hola, amigos. Y andamos. Divinos. Unos peluches. Hola, mis amores que se cuentan. Hola, mis amores que se cuentan. Estamos en el mediador. En los camerinos. En los camerinos. Amigos, estoy muy contento. Yo hice nuevos amigos. Chicos, no voy ya. ¡Ajá! Ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. ¡Yeeeh! ¡Solviendo, demגם! ¡Los Polinesios! ¡Solviendo, dem Users! ¡Ajá! Si vos perdió! ¡Los Polinesios! que se lo ponga 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 creo que te ganaste de una mira, de ahí no siento la club isn't the best place to find a lover so the bar is where I go me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance now took my hand, stopped we found the man on the jukebox and then we start to dance and now I'm singing like girl you know I want to show amigos, todo se acabo ya, ya todos estamos así super cansados mal, queremos acostarnos a dormir ahorita volvemos la siguiente cena ya será mañana va, va, va la mona hoy traje un outfit diva fabulosa chuchara chuchara quiero hacer un enfoque supremo en esas medias salsushi vamos ahora a ver el outfit de que el guzmán diva poderoso chuchara 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 tenis tenis chiviado 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 chuchara podemos observar a Daniel Avetín con un mantel que consiguió y cortó desde su casa chuchara los otros locos hacen muchos vídeos para el cuarto de las mujeres es que es más ustedes me recuerdan más es porque tenía una peluca larga la rosa cabellera mona amigos y me encontré a mis amigos de canal 13 saludad 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 y allá viejito y Gaby Miren, me encontré a querubín rebelde, perfecto y lindo, hermoso. Movimiento amor, vea, lindo, hermoso y hermosos, preciosos y hermosos, divinos. Primera niña que viene, pues, sí, el A. Para que vean que lo conozco. Porque el señor nos castigó con presencia y plata. Ah, bueno, esta niña ya me tiene intimidado. Y les presento a Jerón. Gracias a él estoy acá. Síganlo mucho, amigos, tienen unas fotos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo traigo una pena, tía. Yo traigo una pena muy dentro. Mi novio me dejó. Ay, madre, es que me cae. Hola, qué de rasquera. Amigos, les voy a hacer de ver esta hermosura. Yo los metí a... Sí, si ganaba mucho es Alex. Amigos, estoy muy feliz porque la pareja hizo muy fiel. Estamos jugando por el video. El que siempre hace un triste videíto. Por acá soy yo, el último bonito. Estoyz cuándo. Vamo a él. Dámelo a favor SQL. Amigos, yo quiero. Te残a a mi último beso, aunque guarda el otro. Mon Delo, así, sí. Nadie me lo acumula, buena nave. ¿Come on? ¡Gracias! 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 la tercera, mi sombra es la virata ¡Gracias! ¡Gracias! ah amigos como siempre yo olvido todo y olvide grabar la despedida soy terrible haciendo blogs así que les agradezco mucho por haber terminado de ver el vídeo verlo hasta el final muchísimas gracias a todas las personitas que me pude encontrar allá que nos conocimos hablamos charlamos reímos nos tomamos fotos etc 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 el club mediafez para mí fue súper divertido estoy muy contenta aparte miren saluda por acá aparte porque estoy muy contenta con mis amigos que están logrando muchísimas cosas les fue súper bien y los felicito de todo corazón no siendo más los dejo siguen mis redes sociales amigos para que vean todo lo que he publicado y chao 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 tengan lindos días